Yo te vi bellaqueándome Oh-eh, 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 oh-eh Levante la mano si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver